Venga, empecemos por la primera si te parece que yo creo que mucha gente, yo al menos yo estuve en política de muy joven y sé más o menos cómo se... cómo van las cosas por dentro, pero quiero que de gran es un poco para la audiencia el cómo es el día a día de un político, entonces muchos a veces dicen, la política a mí no me importa, la política a mí no me concierne, porque la considero muy aburrida, es algo que los jóvenes dicen en muchas ocasiones y los no tan jóvenes, así que ¿cómo le ha habido a un político? ¿Es verdaderamente aburrida? Depende, depende el área que lleves y depende de lo que te guste, yo te hago un resumen, yo más o menos me levanto a las 7, a las 8 estoy en la oficina, firmo decretos, porque eso sí es una parte aburrida, revisar, firmar decretos y luego desde la... en pandemia menos, desde que hay pandemias casi todo más digital y tal, pero antes de la pandemia, pues desde las 10 hasta las 6 de la tarde, pues casi todos son eventos de ir para acá, de ir para allá, reuniones para llevar adelante proyectos, porque al final lo más difícil, y esto te lo digo, lo más difícil de cualquier político, ya no sólo de ayuntamiento, sino de cualquier político que gobierne, lo más difícil es sacar cosas adelante, porque tú peleas contra una máquina gigante, que es una burocracia enorme, perfectamente cohesionada, y sacar cualquier cosa innovadora, como en mi caso es tremendamente difícil y luego, pues básicamente a última hora, sobre las 7 y pico, 8 de la tarde, me reviso los decretos que han ido saliendo para firmar el día siguiente, y ya está. Eso es el día a día. O sea, mucho evento público, mucho decreto aburrido, y luego pues algo de divertido de reuniones y lanzar cosas. O sea, a ti lo que te mola es lo que te mola es la etapa de antes, de mucho ajetreo, evento para aquí, evento para allá, ¿no? Eso está bien, ¿no? Eso mola, eso mola sobre todo porque al final cuando haces lo que te gusta, bueno, yo vengo de ser autónomo toda mi vida y currar toda la vida, y sobre todo en temas de innovación, en temas de innovación, pues al final cuando hay muchos eventos, haces un montón de networking con gente de otros sitios y aprendes muchísimo y escuchas y al final pues también te copias alguna idea para la ciudad de Madrid y tal. Por ejemplo, nosotros estuvimos antes de la pandemia en diciembre, vimos lo que estaban haciendo algunas ciudades y pues al final nos lo queremos traer a Madrid. Entonces eso está muy guay. Es cierto que la pandemia lo ha parado, pero bueno, bueno. Yo loco por la buena, he adelgazado, ¿sabes? ¿Ah, sí? No tengo que comer fuera todos los días. ¡No jodas! Yo he subido de peso, como que tú has bajado. No puede ser. Claro, tío, porque piensa que si estoy haciendo algún evento, tengo que estar comiendo fuera todos los días y te aseguro que le chupan o como. Nos ha jodido. Oye, ¿qué es lo que te motiva a ti o qué es lo que motiva a alguien a meterse en política? Porque si no me equivoco, tú querías ser policía. Sí, bueno, yo de pequeño quería ser policía o algo que tuviera que ver con las Fuerzas Armadas porque siempre me ha parecido que al final ese servicio público a la gente y ayudar y pues hacer que se cumpla la ley es guay. Está muy guay. La vida me llevó a Madrid a estudiar primero ingeniería, luego currando, obviamente, porque he tenido que currar mientras estudiaba. Primero estudié la ingeniería, luego mientras seguía currando también estudié económicas. Llega un momento en el que compro una empresa en Barcelona hace muchos, muchos años ya, en el 2008 o 9, ya ni me acuerdo. No, en el 9 puede ser por el 9. Y, hijo, yo iba con la moto y tal todo el día y recuerdo una cosa, un gesto que me marcó. Iba con la moto, pues no sé, hacer cualquier cosa, cualquier recaudo y tal. Y paro en un paso de cebra y veo en un colegio a unos niños, pues de 4 o 6 años, más o menos, de esa edad. Y le dice un niño a la profesora por favor, llévame al baño. Así, pues como le dice un niño, ¿sabes? En un plan tono, pues es así, ese plan. Y le dice la profesora en catalán, si vols, en catalán. Y claro, yo en ese momento, tío, se me cruza un cable. Digo, o sea, que a un niño que quiere ir al baño, en el recreo, le digas que si no lo dice en catalán, no lo llevas, tío. Eso me marca. Eso me marca y a partir de ahí empiezo a meterme en política, a implicarme, y al final pues acabo aquí. Sí, pero a la gente le mola, sobre todo, ver por parte de los políticos que sois personas normales. Entonces, siguiendo un poco en esa línea, ¿quedáis, tomáis café los políticos, pero en plan rivales de diferentes partidos políticos e ideologías? ¿Os vais a la cafetería y tomáis los cafés y con normalidad? Y cervezas y gintónicos. Sí, ¿no? Como tan amigos. Vamos, café, cerveza. Pero vamos a ver, una cosa es la rivalidad política. ¿Tú tienes amigos que tengan ideologías políticas diferentes a la tuya? Sí, claro. ¿Es que sí? Pues tú puedes llevarte mejor o peor con alguien que es un rival político, que ideológicamente estás en las antípodas, pero que te puedes tomar una cerveza uña y con él o con ella. A ver, es que yo diferencio la persona del personaje, y es más, yo con muchos personajes del freestyle me llevo mal, pero a nivel personal me llevo bien. Lo que pasa es que la gente no sabe diferenciar esas cosas. No sabe diferenciar quién es la persona y quién es el personaje, ¿no? Eso es importante, porque sobre todo en política tú al final tienes que defender una ideología o un posicionamiento que es el tuyo y no todo el mundo, pues, se entiende que hay diferencias, o sea, y que yo perfectamente me voy a tomar una cerveza, y me he tomado cervezas con todo el arco parlamentario del Intervento de Madrid. ¿Cuál es el político más famoso que conoces o que has tratado con él, de mayor reconocimiento a día de hoy? He tratado con él, pero ¿qué es tratar con él? Hablar, conocerlo, estrecharle la mano, no sé. No, con Albert, yo tenía muy buena relación con Albert Rivera, o sea, que lo conozco, supongo que es el más famoso, porque es el que más seguido este en Twitter, ¿no? Sí. Bueno, aunque expolítico ya. Sí, sí, yo ya vengo a él. ¿Con qué político te irías de cañas? ¿Que conozcas personalmente o no? Pues, yo creo que me iría de cañas con muchos políticos, pero, mira, uno con el que me iría de cañas, que es en ideología totalmente opuesta a la mía. Pero mi iría de cañas, joder, por hablar con él, pero solo por de cañas de, joder, me tomaría una caña contigo, es con Pablo Iglesias, tío. Sí. Y es totalmente en la sala de todo el sitio, porque me gustaría poder saber si el personaje es igual que la persona, tío. Porque al final tú ves el personaje y dices, madre mía, tú es atroz. Entonces me gustaría decir, oye, pero esto tú lo practicas, ¿no? O sea, lo practicas en el espejo, ¿no? Entonces, por eso, pero para saber eso, ¿verdad? Me llamaría mucho la atención. A ver, yo también me iría de, bueno, yo me iría de interés con Pablo Iglesias, a ver qué tal, cómo controla luego, ¿sabes? Al que vayamos al segundo o al tercero. Pero yo creo que tiene que ser un tipo súper inteligente y la verdad que muy, muy listo. Yo lo veo una persona totalmente ávida para muchísimas cosas. No, o sea, y sobre todo porque obviamente estamos en las antípodas ideológicamente y en todo. Pero, joder, es que me llama mucho la atención porque está todo el día enfadado, tío. No se puede vivir todo el día enfadado, ¿sabes? Yo creo que antes más. Ahora que está en el gobierno, no tanto. Pero antes estaba más enfadado, creo yo, ¿eh? Bueno, ya verás cómo se enfadará otra vez en TV cuando llegue la campaña. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Lees, ves series, juegas videojuegos? Pues, mira, veo series, sobre todo leo. Soy un poco friki, leo cosas raras. Y ahora, por ejemplo, intento ir a descansar con los perros, tío. Es lo que más me desconecta. Tengo dos perretes, bueno, dos perrotes grandotes. Y el tiempo, pues, intento, pues, cuando llevo a las 8 o por ahí salir una hora con ellos ahí al parque a que jueguen y eso se te va la mente. Entonces, generalmente series. Y ahora cuando me mude, que estoy a punto de mudarme, llevo unos años ya intentando cambiarme de casa, pues voy a una habitación de juego porque yo era un buen gamer hace muchos años, tío. Y ahora, pues, lo he dejado. ¿Ah, sí? Lo he dejado y quiero retomarlo, sí. ¿Qué salía jugar? Bueno, es que te hablo de la Edad Media, tío. Pero yo jugaba Lays of Empires 2 muchísimo al Call of Duty de aquella, que ahora es diferente al de aquella. También jugábamos de aquella al Gran Turismo, que ya no sé si existe. Sí, debe ser. Y luego, todavía sigue habiendo, ¿no? No soy tan viejo, ¿no? Y luego, pues, rollo de tipo Constructor, Tecmo Hospital, todos estos juegos así muy frikis. Pero sí, le he echado. Bueno, y jugaba, oye, a mí me sale, macho. Era como el Call of Duty, pero no era el Call of Duty. Ah, ya ni me acuerdo. El Strike, eh, Strike, ¿cómo se llamaba? Counter Strike. Amper Strike, coño. Al ordenador, sí. Todavía sigue, ¿eh? Sigue duro el competitivo del Counter. Bueno, y el Fortnite, nada, ¿no? Del Fortnite ni hablemos. Eso no... Eso ya me pilla muy viejo, tío.